Hola, bienvenidos a Tangos Líder Television, la clase de tango en casa. ¿Cómo están? Qué bien que te salió hoy. Tenés que pasarte la lengua por los dientes. Esperá a ver, esperá a ver. Bienvenidos, welcome everybody to Tangos Líder Television de Tango Lesson at Home. Ella es Noelia Soldera. Él también es él. Y juntos somos Tangos Líder. Bueno, yo te quiero contar que estoy muy muy feliz. ¿Por qué? Quiero contar a todos. Contanos. Porque ayer hicimos el seminario de Bells y nos fue muy bien, vinieron muchos amigos, muchas personas que nos siguen acá en YouTube y que los conocimos, así que estamos felices de haberlos conocido. Qué lindo. She says that she's very happy because yesterday we gave a seminar, a workshop presencial here in Buenos Aires and it was full of people which most of them are friends, old friends students, and we really enjoy it very much. Also de seguidores, followers. 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 Followers de YouTube. Seguidores de YouTube han venido a tomar el seminario, eso es espectacular. Very happy. Gracias Gastón, que estuvo allí ayer. Sí. Y bueno, ahora saludos a Alejandra y Antonio, que están ahí ya en primera fila. Estaban ya esperando antes que arranquen la clase, comiendo pochocos seguramente, esperando que arranquen la clase. Y bueno, ¿quién más en vivo? Bueno, ahora no sabemos. Bubi, Bubi está. Hola, Bubi. Bueno, es Antonio Alejandra. Ah, bueno, bueno, claro. No quería revelar la identidad. No, 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 no. Bueno, este seminario que hemos hecho, dentro de poco lo vamos a convertir también en una clase por Zoom, así que el que quiera anotarse y que esté interesado nos avisa. Vamos a hacerlo una vez en castellano y una vez en inglés. Sí. We will also give a seminar of vals for in platform Zoom, once in English and once in Spanish, and then we don't have to speak two languages in the same time, because it takes too long. Bueno, eso... ¡Mira qué lindo que está hoy! ¿Eh? Miren qué facha, ¿eh? Esta ropa me la compré hace muchos años en un negocio que se llama Sexopuesto, ahí frente al abasto. La verdad que es un negocio que tiene ropa muy linda. Te falta la pluma, ¿no? Y ponerse a escribir unos poemas. Sí, sí, tengo fotos con la pluma con esta. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Me dio un negocio romántico. Ok, ¿qué más vamos a decir? Bueno, vamos. Sí, 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 sí. They have to know, because now we passed the 1000 subscribers, then we passed to a new age of our work in YouTube. Now you can collaborate with us in diferentes posibilidades, por ejemplo, aquí en el chat puedes encontrar algo que dice cómo ayudar a los líderes también en Zoom vamos a activar la membresía, la membresía es algo donde si quieres ser un miembro puedes colaborar con algo y luego podemos por ejemplo, responder tus preguntas o hacer videos que quieras especialmente para ti vamos a decirlo muy castellano youtube ahora nos permite monetizar gracias a ustedes, pasamos los mil suscriptores entonces que nos permite que ustedes puedan colaborar con nosotros, dándonos su apoyo, no solo ya como hacían antes desde Paypal y Mercado Pago y todo eso, sino hay cosas en el chat que se activan que ustedes pueden, ahí sé cómo colaborar con Tancos Líder, y también lo de la membresía, que esto obviamente es un pago mensual, chiquito pero colabora, es una forma de colaborar si quieren apoyarnos más fácilmente y después nosotros, obviamente esto se retribuye, por ejemplo les contestamos sus preguntas sus dudas, hacemos videos con los temas que tengan ganas, así que bueno, creo que va a ser una forma de interactuar y de que nos ayude a seguir creciendo muy bien, seguimos con el tercer capítulo, tenemos ya algo hermoso para hoy, figuras para tango, para espacio reducido exacto, tercer capítulo, ¿por qué? porque vemos que han tenido mucha más cantidad de vistas este tema que otros videos, entonces seguimos por acá porque se ve que a ustedes les interesa mucho, so we continue with tango in a reduced space because we saw that the people is really really interested in this subject. ¡Vamos! ¡Vamos por ello! ¡Vamos a por ello! ¡Vamos Sancho! Y dice que tiene acá uno blanco y uno negro, blanco y negro para que sepan cuál es el pie derecho es el blanco por negro el pie izquierdo es el negro y ahora, si me lo mezclas es lo mismo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecha, izquierdo había un chiste que decía ¿cuál es la mano derecha? y esta de izquierda, muy bien y ahora, si me la mezclas vamos, vamos, vamos primero lo mostramos lo mostramos varias veces vamos a mostrarlo en el espacio lo vamos a mostrar Concentración Continuamos Esa es una de las figuras Esa es una de las figuras es la primera opción Sí, lo hacemos así Vamos a hacerlo con Noelia de espalda y vamos un poquito más un poquito más Ahí está Ahí terminamos y vamos a mostrarlo una vez más de espalda mío ¿Parece? ¿Parece? Pasamos a la otra ¿A la otra secuencia? No, 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 esta y después la segunda otra Si no, cortan el video Ya te suelto Bueno, muy bien Vamos a arrancar una explicación Vamos a venir con la explicación y vamos a tomarnos este lugar Bueno Llegamos bajito Llegamos bajito sin militar para que no me tumbe Muy bien Nos tomamos como a ustedes les guste Nosotros nos tomamos como nosotros Muy bien La idea es Llevarla a ella a cruzar atrás o sea un mini 8 atrás sin mover mis pies Y sin pivotear por supuesto ¿No? Muy bien Y ahí desarma y vuelve atrás Ahora de aquí Vamos a tenerlo más ahí Eso está aquí Vamos a tenerlo más ahí Exactamente porque todo esto tiene una técnica diaria No es así no más 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 Vamos más cerquita ¿Veis? Porque está bueno quedando en lo de tu torso Bueno Bien Vamos a mostrar así de perfil Bueno Mostremos esto que no te vas para allá todo eso que es interesante Miren Yo la tengo abrazada a ella y solamente desplazamos el peso como si fuera que vamos a dar un paso al costado Es el mismo traslado No más que eso No más que eso No más que eso No más que eso como ver algo con mi brazo. La intención es, es simplemente eso. Vamos a cambiar de ángulo, para que te vean lo que vos hacés, para que yo pueda hacer el cruce, primero me pasás un poquito el peso para el otro pie, me liberás un pie, y ahí, con esta intención... Nada más, nada más que eso. Pequeño. Ella de acá tiene que alcanzar para que ella desarme el cruce y vuelva. Y ven que ella se queda aquí conmigo, no se fue, no cambia de eje. Este es el punto importante porque si no es muy incómodo el paso. Gracias, que le quiero mostrar a las chicas que me están esperando ahí. Fíjense chicas lo que vamos a hacer nosotros. Miren a Noelia, a mi no me miren, no miren mi camisa ahora. Fíjense, estamos con el peso por ahora en los dos pies, vamos a sentir el cambio de peso hacia la pierna izquierda, la derecha se va a liberar, y lo que vamos a hacer simplemente es darle lugar, con la pierna izquierda voy a darle lugar para que entre la pierna derecha. Desde left, I will give space for the right left. ¿Lo dije bien? Ahí. Pero no me voy a pasar con mi eje hacia el otro lado, no voy a mover el eje, sino que me quedo en el mismo lugar, no se tiene que notar nada. Ahí, no me muevo. Ahora, con mucha sutileza tengo que sacar este pie articulando, tengo que articular este pie y sacarlo con mucha sutileza cerquita del otro, porque no tengo espacio. Entonces, muy cerquita lo voy a sacar. Y ahí voy a dar un pasito chiquitito atrás. Perfecto. ¿Vamos a darlo? ¿En inglés? ¿Lo decimos? En inglés. Vamos. Dale, vos me lo decís, se lo va. Ok, so, she says that she's passing her way, very very little to her left, little, only enough to be able to make free this leg. Right? Not much more. And then, she's crossing backwards without transferring the axis to that foot. I don't have to do this. No sé si te voy a dar. I don't have to do this. So, she's not coming here. She stays in the same place. This is important. It's very important. So, she's trying to stay in the same space. Otherwise, she will move from the embrace. No, we don't want that. Hay una cosa que hacemos, que por ahí para que no se me vaya todo el eje y poder cruzar, como él hace esta intención así con el brazo, está bajando el brazo para que yo pueda cruzar, yo también voy a seguir esa intención, voy a seguir esa intención con mi cuerpo. Venga un poquito, hace esto. un poco leve, ¿eh? Y ahí le doy el lugar de cruce. Se flexibiliza. Claro. Es importante flexibilizar el axis para acompañar la intención del liderazgo del hombre. Observe que necesitamos un poco de eso para poder hacerlo hacerlo. No es un bloqueo, no es romper el torso. Es arquear el torso. Sí, arquear. Y eso se va a ver así, lo mostramos cómo se ve. Entonces, acá... y ya está, ¿ah, sí? Y ya está, ¿ah, sí? suficiente. Y ahora, ¿ah, ahora? Sí. Sí, lo dijimos en inglés. A ver, entonces... Sí, Muy bien, y seguimos, ¿no? Ya está la explicación, seguimos, entonces estamos acá, y solamente eso, suficiente, sale, y volvió. Estamos un poquito inclinados, ven? We have a little inclination, that's very good, because it's the inclination of the dynamic ballad, esa es la inclinación natural para el equilibrio dinámico, que nos va a ayudar ahora a continuar con la apertura y un ocho cortado que ella hace, que yo con ese impulso pivoteo, pivoteo el pie, pero ella termina en un ocho cortado, o el cruce, milonguero, o el cruce. ¿Qué hago yo? Miren, yo estaba simplemente con los pies juntos, hago la intención de marca, vuelve y con el impulso voy pivoteando en ese taco y en este metatarso para prepararme a dar un paso atrás. O sea que das un paso atrás con el izquierdo. Sí, con el zapatito negro. El zapatito negro. En inglés, ahora. Sí. So, first with the feet in the same place, I guide her, and then when she's coming back and she's passing to my left side, I have no choice, I have to follow her. Then I follow her, how? Turning on the heel, doing a b-ball, and on the wall of the foot, on the right, in-block, like this. When my legs get crossed, cuando se cruzaron, es cuando salgo el pie, y voy atrás. Muy bien, the left one, the left one goes backward. I stretch the leg, and I step strongly. Piso atrás, pero con resistencia, no me voy a caer. Ahí. Yo puedo mostrar esto, después del crucecito, para las chicas, después del crucecito, voy a dar un pasito chiquitito atrás, es una pequeña apertura, el hecho cortadito este, a partir del cruce, y de acá ya, pasa para el paso que sigue. Claro, eh, because we are trying to reduce the space, we don't need to do the steps, that's spectacular, too big. So we do it quite small. Eh? Bien. Bien. Of course, it's also the feeling of her, how will be the size, because it's something in the cap. Bueno, entonces, vamos de vuelta. Bien paraditos para el abrazo, eh? Derechitos, chicos. Straight up the position, eh? Don't be like this. No, no nos gusta a las mujeres. No nos gusta a las mujeres que estén así para... Hay que trabajar siempre la apertura, para bailar un poco espacio y todo, y estar bien derecho. Bien abierto. Muy bien. Va? Va. Y un, y dos, y tres. Vamos atrás. Sí. Y ahora yo voy a juntar los pies. Ajá. Ahí. Y voy a hacer otro paso atrás, y estoy bloqueando acá, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Te doy lugar para que pases cuidadosamente por arriba de mi pie. Sí. Muy bien. Muy bien. Una vez que pasaste, lo que voy a hacer es paso un poquito el peso al pie derecho, hago un rebotecito, aprovechando los pies que están cruzados, y vuelvo para atrás, y esto va a producir un encuentro. Es parecido a lo que ocurrió antes, pero en reverso. Entonces, ahora aprovecho eso para hacer una sacada y un goleito muy bajo, o sea que empujo la pierna con cambio de peso, para que vos hagas deseador. Vamos a aplicar esto en inglés. Vamos a aplicar esto en inglés. Como que está ahí, pero lento. Lento y en inglés. Sí. Vamos. Vamos. Ok. Ok. So, now in inglés. The beginning is already explained. Sí. Vamos, ok? So, we were talking about big, straight up, straight up position, elegant, flat your back, eh? Don't curve your shoulders. Elegant. Then, you will understand much clearer. Perfecto. Vamos a la apertura. Elegant. Let's go backward. And then, I continue going backward with my right foot. I put the feet together. And observe. This foot is beside her foot. Then I go another back step. And then I'm blocking her. So, I leave her space. I leave her space. I liberate her room to invite her to pass over my foot. Once that she is passing over, I will pass my way to the right foot. To my right foot. And then I do a rebound with her encrossed. So, she has the feet encrossed. And then I do a rebound. And then after one, two, three. I leave her to come back. And observe. My leg is invading her space. And then if I pass my way, I will produce in here a sacada or a soft boleo. Like this. Observe it. Again. I pass my way. Attention here. Don't lose your posture. Don't do this with your shoulders. It's always. It's always. You go there, but you keep opening the doors. Huh? And here. Here we are. Then we have to make how to continue. Sí. Lo hacemos otra vez más lento y yo ahí puedo picar a las chicas. Perfecto. Y lo hacemos mejor para no taparte la luz. Bueno, bueno. ¿Y está en el frente este o después lo hacemos en el frente? A veces cambiar otro frente por las nubes. ¿A lo mismo? Sí. A ver, sacamos así de espalda. Así. Bien. Ok. We are going to explain the same, but changing the front. ¿Vamos a explicarlo? Sí. Lo mostramos otra vez, pero cambiando el frente. Yo te voy a frenar, así puedo corregir algunas cositas, dar detalles, no corregir, porque no las veo, pero unos detalles para las mujeres. Enseguida vamos a leer el chat. Denos un... Al or? Al orá, al orá, al orá... So we remember the chat, so give us... 3 segundos y terminamos con esto. ¿Vamos? Vamos. ¿Así? ¡Claro! A ver. Sí, ahí se ve claro. Muy bien. Y uno, y dos, y tres, atrás, ahí. Cuando hicimos este paso adelante, él hizo un paso atrás y yo hice un paso hacia adelante. Continuamos, ahora vas a dar el punto a los pies y vas a dar otro paso atrás. Fíjense que yo me quedé con la pierna atrás esperando, no me fui directamente a cerrar, sino que hasta que yo lo siento que él me manda, me trae, yo me quedo esperando ahí, para que no cambiara el balance de lo que venimos haciendo. Eso no se vio, capaz se lo cambiamos de frente. Lo vamos a hacer de espalda. Dale, a ver, para que se vea ese momento. De espalda sería como si ellos separaran a los hombres y las palinas para que vean las mujeres en este momento. ¿Vamos a hacerlo así entonces? Sí. Bien. Fíjense ahora, doy el paso adelante y la pierna atrás se queda, lo espero. Lo espero, lo espero, lo espero, lo espero. De a poco viene, pero viene muy lentamente. Muy lentamente, sin apurarme. Hasta que él sienta la indicación de pasar. Cuando él gira su torso, ahí yo voy a pasar, no antes. Voy a pasar por arriba. A ver eso, que no se ve. Bueno, espero que lo mostramos de otro lado. Y ahí se produce esa sacada. Entonces yo cambio el peso y ahora ella junta los pies cruzadamente y hacemos ese rebotecito. Ese no se ve. Ese no se ve allí, claro, no se ve. Pero igual terminémoslo porque se va a ver la sacada atrás. Vuelve hacia atrás y se produce esta sacada con boleo. No importa, vamos a hacerlo de varios frentes. No, capaz este frente así, mira. Así. Puede ser, puede ser. Vamos a hacerlo así. Probamos. Sí, probamos. No se va a ver el crucecito, pero lo que sigue es sí. Bueno. We repeat the sequence in every front, so in some front you will see much better some detail, in another front, in another detail. Exacto. Lo cambiamos el trate para que vean los detalles de todos los puntos. ¿Va? Vamos. Vamos. Cruzamos. Vamos atrás. Abro, cruzo. Ahora estiro y luego lento, lento con la pierna atrás, lentamente, lento, lento, lento. Cuando siento la intención sin apurarme, cuando siento que me da el lugar, que él mueve su eje, ahí recién paso por arriba de su pierna. ¿Sí? Se convierte en una sacada. Y ahora voy a ir a cruzar, a pisar. Vuelvo. Queda esta sacada con boleo, que no se tienen que ir adelante, ¿eh? Mantengan la postura. Porque aquí ella tiene que volver hacia atrás, a pisar. Y quedamos así, apiladitos, ¿ven? Si? And then, we just go to the end, with one step only, one, and we suspend here. Ahí hacemos una suspensión, para no hacer el típico 6, 7, 8 del básico, que ocupa el lugar, hacemos simplemente un paso y nos quedamos ahí en suspenso, hasta que decidimos continuar o hasta que la pareja que estaba bailando adelante se corra. Sí. Quería explicar algo, una cosita más, dos cositas más. Tú, yo leo los sins. Cuando pasamos por arriba de las piernas del varón, esto pasa muchísimo en muchos momentos, no solo este, también, cuando por ejemplo ponen estas piernas así, adelante, y una mujer pasa. Tengan cuidado de no pasar, espera que ahí no se va a ver el frente, a ver. Tengan cuidado de no pasar directamente, así a pisar, como si fuera el supermercado, ¿no? No. Sí, con mucho cuidado, fíjense, como, primero el pie va a rozar, el empeine, y después despacito y que empiezo, apoyo, dedo, metatarso lento, que no sea una cosa que paso así. Y en este, en el anterior, en el paso que estábamos particularmente viendo, es con la otra pierna, pero igual, ¿ven? Fíjense, como primero articulo, o sea, rodilla, tobillo, y paso lento con el pie estirado, y voy a pisar despacito ahí, certita. Porque no estamos haciendo una cosa prolongada, proyectada, estamos más bien poniendo la pierna y poniendo ciertos límites a la longitud de los pasos. We don't mean, now that she stepped really long, so we will not invite her to do a long step. We try to reduce everything, so, it's just here. You can see there is a limit on my, on the intention of the invitation, it's just here. And this will be enough for me to do this sacada, and for her to have space for the cross, and then for that. And that moment, it's important that you pass, that you have to pass very soft. Softly. 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 Killing me softly. Esa es la canción. Killing me softly. Softly. Not like that. Like, if we go to the supermarket. No. Not rude. No. I don't know. 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 Tendría que mirar como va el supermercado. Si vas y, hola que tal me da un frasco de yerba. Pero tampoco voy así, tampoco piso así en el supermercado. No. I don't want to the supermarket like that. No. It was soft. Too soft. No, no. No. No, no. I don't know. Bueno, muy bien. Una vez que pasó al supermercado, digo que pasan por acá. Si. Seguimos. Ahí, eso. Muy bien. Carry full. Y aquí. 1, 2, 3, y vuelve a ir. Acá también, ajusto. Ajuste las piernas. y de aquí, sosteniendo con mi torso y ella dándome su torso, vamos a resolver simplemente hacia ella, este pie estaba lejos, vuelve hacia ella, vuelve hacia ella para terminar la secuencia aquí, en suspenso. ¿En suspenso por qué? Porque podría después simplemente hacer una salida o continuar como quisiera. Ahora sí, vamos a ver el chat, a ver, quiero saludar a todos. A ver, vamos a ir leyendo desde acá, Sidney, ¿viste Sidney? Me puse los zapatos de dos colores como te gusta a vos, sabía que vas a estar allí, Sidney. Dice, eso fue una recomendación de Sidney, ahí nuestro seguidor amigo. Antonio, que es Bubi, dice que realicemos con tiempo la fecha del seminario. Dale, buenísimo. Y calculamos que más o menos nos lleva tiempo prepararlo, así que dos semanas suponemos. Muy bien. En realidad ya está preparado, hay que preparar la publicidad y el tiempo para que se le hace... Para escribir. Para escribir, exactamente. Muy bien. Víctor Francia dice, espacios reducidos sobre todo para lugares donde no circulan en la milonga. Sí. Y sí, es el tema ese, ¿no? De la no circulación, sobre todo el problema. Porque el espacio siempre lo tenemos, pero cuando no nos podemos mover es el problema, ¿no, Víctor? ¿Qué se puede hacer en ese momento donde uno no puede ir para ningún lado? So, I'm talking with Víctor about the problem is not only the space that we need, is that we need to move in the space. And that's the problem when people don't know how to move around. That's a really problem, eh? When you get stuck in the space. Then you have to keep doing something in your own square meter. Sí. En one square meter. Ok. María José Bustelo Parra. Bonita secuencia para cuando no te dan lugar en la milonga. Ahora, a trabajarla, que no es fácil. Gracias, chicos, desde León, España. Ay, qué lindo, gracias. Gracias, María José, gracias. Tenía que haberlo leído con acento español ese mensaje. Sí. Y Víctor que dice frasco de yerba, se nota que hay poco mate por ahí. ¿Frasco de yerba? ¿Frasco de yerba? ¿Por qué es que pasó? Yo dije frasco de yerba. Ah, frasco de yerba. Frasco de yerba. Tiene que ser paquete siempre. Tienes razón, Víctor, no tomás mate. Víctor, no tomás mate. Víctor, tenés que yo compré galletitas, viste, era cuando venían con latas que se acaban, viste. No, no. Entonces, en la yerba venían frasco. Te deschabaste. Víctor se dio cuenta. No. Hay poco mate por acá. Hay poco mate. Bueno, muy bien. Ahí tenemos los saludos. Bárbaro. Hay alguna duda ahí. Para quienes llegaron tarde a la transmisión en vivo, recuerden, hay nuevas formas de colaborar con nosotros, porque pasamos los mil suscriptores. Y fíjense ahí en el chat abajo, que yo digo acá, esto está nuevo. Tenemos una carita, tenemos un símbolo cuadradito que tiene el símbolo de peso, que es para colaborar. Ese dice, demuestra tu apoyo a tangos líder. Eso no estaba, es nuevo, ¿eh? Dice, it shows your support to tangos líder. Dice, this we are with pesos, que esperemos que no sean pesos argentinos, chicos. Es muy triste. Y bueno, y el resto, no sé, encontré algo como el superchat y los superíconos y no sé qué, que para destacar su chat, cosas, bueno, eso no sé. Después va a venir lo de las membresías, que eso también va a ser para que nos apoyen, tenemos que estudiarlo un poquito, y el que es miembro puede pedir más cosas, si nosotros hacemos los videos. Por ejemplo, chicos, ¿pueden hacer un seminario, clases de vals por YouTube? Bueno, lo hacemos. Chicos, ¿pueden mostrar un salto? Bueno, vamos, mandamos al salto. Chicos, ¿pueden dejar de transmitir, dejar de bailar? No. Sí, dale, lo hacemos. No. Bueno, muy bien. Está bárbaro, ¿eh? Mirá, quiero que sepan esto, hablé y subió la audiencia. ¿Ah, sí? Mirá, mirá, it's growing, it's growing, just because I'm sticking. Gubi. Dice, ¿qué dice Gubi? Cuando se termina la yerba, cuando termina la yerba, jaja, bailamos con tango. Esa. Mirá qué bueno que pudo hacerlo con... ¿Cómo hizo para destacar el tango? Esa es la gente que sabe, viste. El que sabe, sabe. Qué buena pincha, dice Víctor. ¿Qué onda acá? ¿Hay dudas? ¿Qué onda? Dicen nos. Pregúnten nos, pregúnten long, si se entiende. Vamos a mostrarlo de vuelta, ahora un poquito más continuado. Let's show it again, sequence with more, let's show it, without stopping. Me faltó hacer otra. Sí, la otra, después. Vamos, vamos a hacer una vez acá, y después una vez acá, como hicimos la otra vez. Bueno, entonces vamos a arrancar, bueno, vamos un poquito más acá. Tengo, todavía incluso menos, miren, ahí, tengo este cuadrado, ¿no? Sí, y acá están las mesas, con las sillas. Y siempre hay uno acá, que está subida. Con las patitas acá molestando, qué cosa. Bueno. ¿Vamos acá? Sí. ¿Vamos? ¿Preparados? Sí. Vamos. Y ahí, hemos terminado la secuencia. ¡Qué ruido eso, mi taco! Sí. Vieron que la lógica de construcción de la figura es usar el espacio que ya tenemos. Es decir, si estamos yendo para un lugar y no hay lugar para continuar, se vuelve, de alguna manera, para reutilizar el espacio que todavía es propiedad de la pareja. Y una cosa importante, bailarines, sangueros, que cuando van a la milonga estén visualizando todo lo que pasa alrededor, ¿sí? Porque uno hace secuencias, pero también es importante ver qué pasa alrededor, cómo cuidamos a la pareja que está adelante, a la que está atrás, tener en cuenta esas cosas, porque si no, a veces surgen los golpes, o bueno... Y el tactito que... Claro. Mismo las mujeres también, cuando estamos bailando, no es que no tenemos que ir con los ojos cerrados y no mirar nada, ¿no? Tenemos que estar ahí con la vista panorámica, como dijimos la vez pasada, viendo qué pasa, ¿no? Si yo puedo, si tengo espacio para hacer un adornito atrás o no lo tengo, ¿sí? Porque yo igual, aunque mire para acá, yo veo si atrás tengo, siento si tengo a alguien atrás pegado, pegado, o tengo el espacio para hacer alguna cosita, alguna cosita atrás. Entonces bueno... Además que el bailarín que tiene experiencia, también ve cómo está bailando el otro y podés anticipar lo que va a hacer, es decir, cuando la pareja que está adelante se está moviendo, vos ya lo podés anticipar que va a necesitar determinado espacio, entonces ahí se puede calcular de no tirar un ocho atrás y pegarle la patada. O sea, podemos calcular, hay muchos cálculos. Igual como con los vehículos en la calle, se calcula ya prácticamente de manera inconsciente. Bueno... Un entrenamiento. We're talking about, we're talking about, that the lady also cooperates, in the milonga, to, uh, find the right space for the things, because she's not opening the eyes like this, but then somehow observing what is happening around. And then the other thing is that you, the guys, as dancers, if you observe what happened around, you can guess what is the next movement of the couple beside you. If they are turning, you can guess that they will need some space, because you are an experienced dancer and you know that they will need space. So you calculate somehow not to crash in the next second. And this calculation is automatically, it's inconscient. You don't really need to take a manual to advise what they are going to do. You feel it. It's like driving cars. So easy. Vos querés decir que somos unas máquinas nosotras. So easy. Como manejar un carro, ¿vos decís que somos un carro? No, 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 no. No estoy hablando de conductor y carro, no, 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 no. Estoy hablando de camionero y camión. Vamos a mostrar otras opciones. Dale. Lo mismo, pero con otra opción. Una pequeña variante ahora. Una pequeña pero primero quiero ver si hay, mirá Gustavo, ah, Sidney, que dice Sidney, talón y metatarso, Sidney, ¿dónde está el peso? Eso es lo que yo quisiera saber, Sidney, ¿dónde está el peso? Los pesos argentinos, ¿dónde están? ¿Hay en rojo qué? Ahora te respondo todo, Sidney, Gustavo dice, hermoso, una pregunta, no sé si ya dijiste algo, ¿es ropa de algún lugar, pantalón y chaqueta? Esto me lo compré hace mucho tiempo en una tienda que, la verdad que atienden muy bien, el dueño se llama Sexo Opuesto, en frente del abasto, una cuadra más, ahí lo compré. Está buenísimo, miren lo que es, date vuelta, date vuelta, mirá, mirá qué lindo, qué detalle, ropa gótica se llama, ropa que hace este hombre, Frankie Art se llama el dueño, buenísimo, hace mucho que no voy por ahí, desde que soy pobre. Y después, y este pantalón, este pantalón, este lo había hecho Miguel Mancera, mi amigo Miguel Mancera que me hace los trajes, lo hace mucho, lo tengo, lo que pasa es que está un poquito gastado ya. No se ve ahí por su teléfono, otro lado que no se ha gastado, este lado está bien. Mirá, a mí me gusta, se ve cuatro pinzas, lindo para bailar también. Bueno, ¿qué más? Vamos, el otro detalle. Ah, esperá, las preguntas de Sidney. Talón y metatarso, ¿dónde está el peso? ¿Hay enrosque? Gracias Gustavo. Vamos a ver, esto del enrosque, más o menos, es como si fuera que voy a enroscar, pero desarmo, más, y voy para atrás. Si fuera un enrosque, sería así, mirá, sería hasta que logré cruzar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, talón y metatarso, sí, ¿por qué? Porque talón acá y metatarso acá, ves, es ese, giro. Hay un video nuestro donde explico esto, pero explico para que se haga el enrosque. Acá no llegamos al enrosque. I'm answering Sidney, he asked a question about if I pivot on the heel and I pivot on the metatarso, on the ball of the foot, but I don't do the enrosque, I don't end it. It's like, but, I then go backwards. Esa era la respuesta para Sidney. Muy bien, entonces, le vamos a dar una variante más, así alargamos un poquito la clase. A ver si, ella me miró el pelo, ¿qué pasó? Me despeine, me despeine, me venía caminándola allá, y venía con sus ojos, con un láser, así mirando en el pelo que estaba acá, viste. Y el pobre cabello, que estaba acá colgado, empezó a temblar de miedo. Porque yo soy su peluquera, lo sé y no, eh. Ahí va. Bueno, los chistes son el café salto, disculpen. Bueno, vamos, otra opción. Vamos un poquito más acá, y la cosa va acá. Verra que está roncando, ahí va y se despertó. Florcita. ¿Vamos? Sí. A ver cómo era la segunda opción. Dale. La segunda opción. Empieza igual. Y sigue igual. Continúa igual. A ver, ella pasa acá, hacía... ¿qué hacía? No, no, no. ¿Qué hacía? No, espera. ¿Me olvidé? ¿Qué hacíamos? Una era la que yo pasaba... No, 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 no. Me pareció esta, la que yo pasaba para atrás. Esa ya la hicimos, no, esa ya está. La otra era. Que hacías el bolito con esta. Yo no llegué a hacer esa pasada así. No, no, llegué a hacer por arriba. No, por arriba no. No, 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 estamos haciendo la suavecita. Sí. Pero era con esta, ¿te acordás que hicimos una sentadita? No, me olvidé. Ah, sí, 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 así. Así, una sentadita acá. Sí, sí, pero ¿cómo venías? ¿Cómo venías? A ver, ¿cómo va vuelta? Nos olvidamos. Lapsus, lapsus mentales. A ver, hagamos de vuelta. Veníamos con esto. Veníamos con esto. Veníamos con esto. Veníamos con esto. Acá fue igual. Acá pasás. Vuelvo a no. ¿Y qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? No, me olvidé. No lo sé si pasaba por arriba. Capaz que de ahí en vez de pasar ya no iba para atrás y venía acá. Bueno, ¿sabes qué? Nos dejamos para la próxima. Vamos una más, un intento más. No, 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 no acuerdo. Esperá, a ver. Una más, una más. A ver, un intento más, un intento más. A ver, a ver que la dividen. Pará, que la dividen. Ayúdennos, ayúdennos. Lapsus. Teníamos otra opción, una variante y se me fue totalmente. Dale, pero ellos no la saben. Tenemos que hablar nosotros. A ver. ¿Qué era Che? Acá estamos igual. Acá estamos igual. Acá veníamos igual. Bueno, si no, yo tengo otra que es puntante como yo para atrás. A ver. Si no, podemos hacer esta. No, pero no era eso. Es una opción interesante. Vemos esa, porque la otra no la vamos a recuperar, haciéndole perder el tiempo. Vamos a mostrar eso. Me lo paso para arriba, apertura y viene así. No. No. No, me lo olvidé. Bueno, vamos a hacer esta entonces. Miren, opción dos. Lo mismo. Vamos acá. Y ahora miren, cuando yo junto, ella pise directamente ahí. Y ahora cuando liberas, ya vamos acá. Es una versión más reducida. Es una versión más reducida. Y bueno, es eso. Ver la otra se nos fue de la cabeza. Vamos a cerrar un punto. Ya olvidamos, Che. Ya olvidamos, Che. No sé, porque ya nos va a venir. Ya se miren. Yo voy a apuntar, pero ella pisa directamente atrás. Me acomodo. También puede ir un 8 ahí. También de ahí cuando te acomodás, puede ir para atrás un 8. Para la próxima. Porque tenemos muchas posibilidades. Muchas posibilidades. No venía así como una alteración y de ahí venía este. Un 8, un 8 y una alteración. Sí, eso era. A ver. Era un 8 con la alteración. Déjenos un minutito, ustedes vayan a tomar café. Ustedes practiquen. Ustedes practiquen. Nosotros practicamos. Tenemos que recuperar una figura que se nos fue. No secuencia. Dale, yo ya me acuerdo. Tenemos que hacer un 8 con la alteración. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Acá, me hacías para acá. Sí. Y ahí, ya no hacíamos una alteración. No, no, no. Una alteración. No, no. No, no. No, no, no. No. Venimos acá. Ah, yo tenía que abrir. Ahí está. Me rodeaba. Ahí está. Apareció. Gracias, gracias. Ahí está. Te rodeaba. Tenía que separar un cachito para oxigenar el cerebro. ¿Ves? Entonces era esto. Ahora sí. El mismo comienzo, pero yo voy a abrir alrededor y la encuentro acá. Ah, me trató. Eso. Me trató. Ahí está. De aquí. Ella vuelve. Se junto. Esperamos acá. Y final. Eso. Ahora sí. Bueno, bien. Volvió la memoria, chicos. Dale. Fue un lapsus. Ay, qué poco tiempo. Atención. Figura número 2 del día de hoy. Dale. Sí. No, pero vamos acá, porque estamos en esta hora. Sí, pero mostramos que estamos en la mitad. Ahí. Aquí. Y vamos atrás. Y ahora miren. Voy alrededor. Sin juntar. Tu pie. Paso por acá y abro. Tu pie derecho. Sí. My right foot. Go to the side. Sí. Around you. Around your right leg. Ahí va. Eso. Y ahora, cuando paso el peso, te hago estirar a vos. Por eso hay un ochito, ¿eh? Es el ocho, pero no había una estiración. Y acá me quedó una sacada. Entonces, paso un poquito el peso y ella hace ese... Una sentadita acá. Una sentadita. Una sentadita. Una sentadita. O una sacadita. Es una sacadita con boleitos, sentadita. Ahora... También puedo hacerlo así, si tengo lugar. Si quiero, lo puedo sacar ahí chiquito. Claro. Podríamos ir, sentarse, ¿eh? Ahí está, sentadita. También, ¿eh? Pero como no hay mucho lugar para que ella pase para atrás, nos conviene simplemente volver. Volvemos. Y ahora, miren. Junto. Piso ahí chiquito, piso ahí medio ahí. Junto. Nada más. Muy reducido el espacio que tenemos. Y junto ahí. Terminó. No puedo hacer el 678. I can't do the 678 for the end. Supposing that we don't have spent. Ok. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Ok. En English. Same beginning. She's crossing backwards. She's coming back with the impulse to redo the ocho cortado. After going back, I go around her. And when I pass my way to the right, I lead her an ocho, turning ocho. And my leg is into her space. And if I pass my weight, I get from her sitting. I get her seated on my neck, softly. I can do like that or I can do like that. Yeah. This is more of an invention. Yeah. There is no really space for her to pass over. Because in this case, if we want that, it makes us come back there and we don't want. Then we make it easy. She's coming back here. Then I will collect my feet. One and two. Ok. One and two. And now she step in front of me. Ok. Could be a very small cross or a little bigger. So she just step in front of me in this case. And afterwards is one step only. And we keep her in suspension. Observe. This leg is free. Ok. Esta pierna esta libre. So we could finally end it. And we go with the right. Or not. Or we keep it in suspension. To continue. Or to continue. Or whatever you want to do. iman I Zuzsa So now if we have two sequences, one at the other side. Dale mythology. We neither env grandstands Any response. No. Any response. As you guys. Antonio and Alejandra Booby. You know who hot. You're all new. You were new. You're new. Now you're first. The first. Have the video. You're all right there. Thank you. Oаз mówisので. Goodworks! I got two gloves. eso queda en el video grabado después cuando lo vamos a ver después. En el chat que queda para los que ven el video lo pueden ver. ¡Estoy emocionada! Gracias chicos, gracias, gracias. No era necesario, pero bueno, gracias. Pero nos pusimos contentos, porque me gusta ver ese cosito, saltar rápido. Sí, sí, sí. Aparte del cosito, mirá el numerito también, porque... También, todo. Me emocioné demasiado desde nuestra New Sin 2. Entonces ahora, dedicado especialmente para ustedes. Las dos secuencias completas. Y disculpen que no le ponemos música, pero Youtube nos cortaría los derechos del video. Así que vamos a hacer las dos, primero acá y la otra acá. Entonces vamos a hacer así. Salimos acá y vamos. ¿Puedo decir una cosita antes de hacer la segunda? Porque yo no lo mostré así. No lo expliqué. Pero no lo pueden hacer, por más que haya espacio roto. Claro, se puede pasar así, o se puede pasar así, rozando la pierna y pasando pegadita a la otra pierna. Eso no ocupa mucho lugar tampoco. Así que ven, puedo rozar y pasar. Muy bien. Entonces ahora sí, hacemos dos veces. Hacemos una vez más. Dos veces entonces. Pero ahora, la misma es excelente. Pero yo quería hacerlo como estamos miloneando. Ah, bueno, dale. Vamos a hacer una secuencia y la otra. Dale. ¿Sí? ¿Está bien, María? Sí, sí, está bien. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora, para continuar, hagamos una salita chiquitita. Vamos acá. Vamos acá. No, igual, de acá mismo. De acá mismo. De acá mismo, porque no hay lugar. Sí, pero estamos cuidados a la segunda. Ah, bueno. De acá mismo ya pasamos el peso. Vamos a la segunda. Y ahí estamos. Bien. A ver, si querés lo hacemos otra vez todo acá. Dale. ¿Eh? Vamos todos ahí de vuelta. Sí, como si hiciéramos, seguimos piloteando, ¿no? Buenísimo. Entonces vamos de vuelta. Vamos a hacerlo ahí, ¿no? Hasta las sillas ahora. Bien. Y vamos. Y bueno, ahora lo continuamos. Espera. 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 Más acá. Ahora sí, porque se ve en la cámara. Bien. Seguimos piloteando. Dale. y ahí estamos. Ahí después si queremos continuar también. Obviamente podemos continuar con lo que queramos. Sí. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby, baby. Bueno, muy bien. Ahí se terminó la clase del día de hoy. Perfecto. Ah, me encanta ver ese cosito que salta. Sí, queremos más. Sí, queremos más. Chicos, queremos más de ese cosito. Qué lindo. De ese cosito que salta. Qué lindo, muy tierno. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber estado con nosotros. Bien. Por haber seguido la clase. El domingo que viene haremos otras figuras, así, del tango de espacio reducido porque nos dimos cuenta que es una temática que les interesa mucho. Ah, y una cosa, ahora vamos a seguir trabajando porque cuando terminamos esta transmisión vamos a grabar un video con los pasos, con las secuencias que dimos de Valls. Del seminario. Del seminario. Pero no la vamos a explicar, simplemente vamos a hacer la secuencia. Así que para que después los que hicieron la clase la puedan tomar, la puedan ver. Sí, pero va sin explicación porque si no tomaría mucho tiempo. Claro. Pero las vamos a mandar y para el que tome algún seminario con eso la próxima y no haya entendido cómo tomar la información simplemente desde la imagen, bueno, tendrá la explicación en vivo y la corrección. No, aparte que el seminario no es solamente secuencias. El seminario tiene un montón de cosas teóricas, de explicaciones rítmicas. Musicalidad. Y cómo es la musicalidad, así que está buenísimo, no se lo tienen que perder. Sí. Va a estar muy bueno. Sí, está muy bueno. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Trabajamos mucho, no están acá los trabajos, pero tenemos acá uno en tu casa. Gráficos, muchos gráficos para explicar cómo extender la música sin saber música. Así que bueno, mucho material. Pronto lo haremos de vuelta por Zoom, así que nos van escribiendo los que están interesados, ya tenemos ahí alguien interesado, buenísimo. Entonces, en inglés tenemos que decir algo más. Sí. Ah, sí. Pero ahora continuamos trabajando, grabando secuencias del seminario para compartirlo con ustedes. Lo compartirlo con este canal, con YouTube, y es gratis para obtener las secuencias, pero sin explicaciones. Esa es la diferencia. Así que las personas que pagaron el seminario obtienen no solo la explicación, sino también la corrección. No solo de secuencias, pero yo de gráficos materiales. Sí, materiales y contextos de la musicalidad. Claro, también tenemos muchas cosas sobre pedagogía para explicar la musicalidad para personas que no saben cómo entender la música. Ah, mira, gracias Claudio. Esto se está volviendo un vicio para nosotros, se está volviendo un vicio, no queremos cortar. Gastó, gastó. Gastón. Ah, gracias Gastón. Muchas gracias. Porque dice Claudio por eso. Gracias Gastón, qué lindo te tuvimos ahí. Te conocimos ayer y fue espectacular. Sí. La verdad que nos dio mucho placer haberte conocido. Aquí está Pablo. Gracias. Hola Pablo, buenísimo que estás de vuelta. Claudio Palermo. Qué lindo. Claudio es Gastón. Claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Porque es Palermo. Genio ha sido de los campeones mundiales. Sí, ahí lo lograremos. Ya lo lograremos. Algún día, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo. Te vamos a seguir saludando. Nosotros, mirá, vamos a seguir intentando todos los campeonatos. Hasta que se canse el jurado y en algún momento se aboca. O sea, es que yo fui jurado muchas veces, por ahí tendría que ser jurado de mí mismo, así salvo campeón. Qué te parece? Pero bueno, no? Ser jurado y salvo a bailar y me miro. Claro, ahí va. Bueno. Bueno, muchas gracias, nos vemos el domingo que viene por este canal a esta misma hora. Thank you for being here. Todos los domingos a las 3 de la tarde, eh. Nos vemos nuevamente el próximo domingo de este canal a esta misma hora. O sea, puedes ver el video a cualquier momento que te sientes cómodo. Ok. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.